¡Oli, oli, 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 oli! El otro día estaba mirando YouTube y vi un vídeo de Gominuke que está haciendo con el... Bueno, que está haciendo, no, que ya ha terminado, del destrozado diario este... En el que se iba por Madrid y según las palabras que iba encontrando por Madrid, que estaban en carteles o cosas así, hizo un vídeo contando la historia que Madrid quería contarte y nos invitó a hacer cada uno el de su ciudad. Así que a eso vengo yo hoy. Por cierto, tenéis el enlace de su vídeo en la descripción o por aquí, o yo qué sé. Yo me fui al centro, que no es donde vivo, fui al centro y grabé por Palma y todo esto, cosas así que encontré. Y luego también me vine aquí a... más cerca de la costa, que está mi casa, y también grabé un poco, así que espero haber cogido toda la esencia de mi isla. Aparte de eso, yo lo que hice, aparte de lo que hizo Gominuke, fue ir preguntando a la gente que me dijera cómo describiría Mallorca en una palabra. Y pues la historia ha quedado tal que así. ¡Hola! ¡Welcome! Aquí encontrarás lo que buscas, rodeado del mar y el sol, un lugar donde ser siempre libre. Un paraíso disponible every day, donde no importa el idioma, la zona o la edad, para estar tranquilo. Mi especialidad más antigua es... Sobrasada. Pero la esencia gastronómica es la... Enseimada. A pesar de estar rodeados de agua, soy una mezcla de culturas... Impresionante. Y si no, que se lo digan al rey, que suele visitarme cada verano. Entre mis calles se cuela un aroma... Paz. Funky. Y vintage. Aquí... Ilusión. Es ilimitada. Soy natural y... Maravillosa. Desde que sale sol hasta que llega la fresca. Y es ahora cuando empieza la... Fiesta. Que no es por presumir, pero tengo la fiesta más grande y súper cojonuda del mundo. ¿Quieres disfrutar? Bienvenido. Firmado, Mallorca. Y así es como ha quedado. En realidad es que me parecía una idea súper guay y que realmente... Mallorca tiene algo que contar. De ahí soy de esas personas que se van fijando en cada detallito y cada cosa. Y es verdad que esto nunca lo había pensado y es guay. Me gustó un montón la idea y lo decidí a hacer al día siguiente. Y bueno, este es el resultado. Espero que os haya gustado y os animo a que lo hagáis también vosotros. Y que dejéis vídeo respuestas a Gominuke y a mí y a quien sea. Y nada. Este ha sido el vídeo de hoy. Estoy orgullosa de haberlo hecho. Es muy guay. Un besote de los míos y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!